En lo musical y en el arte hemos podido lograr que todavía no se ha logrado en verdad, políticamente. Todo es difícil, toda carrera es difícil, hay que sacrificarse. Yo no quería a Héctor y Héctor tampoco quería cantar con el grupo mío, él tenía su propio grupo. La gente, mucha gente protestaron, ¿cómo te va a cantar de esas cosas? A los religiosos no les gustaba. Solo me alienta el deseo divino de hacerte mía, mas se destruye la incertidumbre que estoy pasando. Willy Colón, bienvenido a Show Business, para mí es un placer conversar con usted. Gracias Ales, gracias por la visita, pero no tiene que estar tan nervioso, que tan nervioso soy yo. Bueno, diríamos que estoy nervioso, pero es por la emoción que tengo de poder conversar con usted y todos nuestros televidentes a través de nuestra pantalla también. Compartir este momento tan cercano con una persona que respetamos, admiramos de manera personal y profesional. Para mí es un orgullo tenerlo aquí. Muchas gracias. Cuéntenos un poquito de cómo ha sido toda esa trayectoria para refrescar también la memoria de todas esas personas que lo admiramos. Bueno, yo soy nacido y criado en Nueva York, soy New York. Mis padres nacieron en el barrio de Manhattan y mis abuelos llegaron al principio de 1915 por ahí. Así que toda la familia, básicamente tenemos varias generaciones acá, pero yo aprendí a hablar español y leer y eso por mi abuela, que me crió. Ella inculcó mucha de esa identidad latina en mí y eso fue lo que me dio esa dirección hasta cultural para poder entregarme a esta carrera. La señora Antonia, que fue su abuela, que le estábamos conversando tras cámaras, fue una persona fundamental en su vida personal y profesional. Y siento, no estoy segura de lo que voy a decir, que gracias a ella, a su empuje, a sus ganas de ayudarlo, de apoyarlo, usted es hoy en día quien es. Sí, absolutamente. Ella, cuando cumplía los 11 años, me compró una trompeta y así, desde la nada. Ella quería que yo fuera músico y yo aprendí a tocarla por ella. En esos tiempos, la renta mensual era 20 dólares y la trompeta costaba 50 y pico. Fue un sacrificio grande que llegaba y se sentaba en su máquina de coser así al lado de 20 otras y unas condiciones muy duras. Qué duro es el camino de la industria musical y sabemos que de cierto modo para usted no ha sido tan fácil como se puede creer para lograr todos los objetivos que actualmente ha podido proyectar a nivel musical. Héctor Lavó fue una persona, yo no diría solo profesionalmente importante en su vida, yo lo diría más bien personal. Sí, Héctor, yo pude identificar mucho con Héctor porque era un jibarito y mi abuela era una jibarita y entonces ya yo entendía la personalidad y todas esas cosas. Entonces teníamos una buena química y a través del tiempo formamos, aunque él no quería, era una cosa complicada, pero yo conseguí un contrato de grabar. Él estaba en otro grupo y era nuestra competencia, entonces después de grabar el disco Johnny Pacheco, era el director musical de La Fania y dijo que necesitábamos un cantante nuevo. Entonces él trajo a Héctor y yo no quería a Héctor y Héctor tampoco quería cantar con el grupo mío, él tenía su propio grupo, pero después de ese matrimonio a escopeta empezamos a trabajar. Cuando empezó a cantar, cuando empezó a cantar las canciones que teníamos montadas, las cambiaba completamente porque tenía ya una habilidad increíble, una espontaneidad, que son pocas, pocos artistas la tienen. Yo ensayaba el grupo y todo eso, él no venía a los ensayos, pero cuando entraba al estudio de grabación, lo primero que salía de la boca se quedaba. Ha sido muy difícil el camino. Sí, sí, pero hay muchas cosas bonitas, si no fuera por esto yo no sé dónde estaría, he podido ver el mundo y conocer mucha gente y poder ganarme la vida y ganar suficiente para criar mi familia. Todo es difícil, toda carrera es difícil, hay que sacrificarse. Todas esas canciones, o por lo menos la mayoría nos gusta, al particular al que le gusta el género salsa, pero el varón tiene un mensaje en particular cuando usted le escribió, ¿es así o no? Bueno, yo le interpreté y le agregué los zoneos y le di el tratamiento, pero el que me trajo la historia, la canción fue Omar Alfano, el panameño. Y a mí me tocó porque tenía un primo que murió en casa de mi abuela. En esos tiempos no se sabía lo que era SIDA ni nada de esas cosas. Y después cuando llegó Omar Alfano con esta canción, la cosa empezó a encajar, la gente había más concientización de qué es lo que era el SIDA y cosas así. Y decidí grabarlo, lo incluí en un disco que ya estaba terminado, el Top Secret, ya yo había terminado el disco y lo estoy escuchando y digo, aquí falta algo. Y me recordé de la canción que me cantó Omar Alfano en México, tras bastidores de un club que se llamaba La Maraca. Y lo llamé y le dije, ¿tú todavía tienes esa canción? Sí. Y nos vimos en Puerto Rico y hablábamos y eso y decidí incluirlo en el disco. Hubo mucha bulla, la gente, mucha gente protestaron, tú sabes que, oye, ¿cómo usted va a cantar de esas cosas? Los religiosos no les gustaban, la comunidad gay, no somos palos doblados y la murga surgió, la incluí en un disco de Navidad, Asalto Navideño. Y tú sabes que nosotros somos, los latinos, somos bien nacionalistas. La murga donde quiera que vamos, aunque sea Perú o Venezuela, piden la murga de Panamá sin problemas. Tú sabes que es una canción que menciona Panamá, una canción panameña, pero es aceptada universalmente. Es una cosa que en lo musical y en el arte hemos podido lograr, que todavía no se ha logrado en verdad, políticamente o socialmente. O sea que si uno le escribió usted que estaba en un hotel en Panamá. Sí, así mismo. Ajá, ajá, sí. Sí. Bueno, la murga era un grupo de músicos, eran ya grandes, como yo ahora, pero nosotros estábamos bien chamaquitos, y entonces ellos pasaban con una tuba y un tambor y durante la época de carnaval y ellos por la calle y se tocaban pu, 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 pu. Y nosotros lo veíamos pasando, todos los músicos, entonces nosotros íbamos para nuestro guiso y cuando estábamos, bueno, terminamos de tocar y nos estábamos montando la guagua en el bus, la guagua. Ajá, pu, 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 van pasando los viejitos todavía tocando. De noche en el hotel, este, va, vienen los viejitos todavía están tocando, todo el día, me están tocando el día, ya era como cómico para nosotros, cuando los oíamos era ya como un chiste. Y pasaron un par de días, ya el grupo cuando cada rato alguien tocaba la murga y nos reíamos, y yo y Héctor nos sentamos y empezamos a escribir la canción La Murga de Panamá. ¿Qué le ha tocado vivir que siente que falta en su vida personal? Que, digo, todavía no lo he logrado, pero lo ha hecho. Yo, yo quiero terminar mi libro, ya lo terminé ya dos o tres veces, pero quiero publicar mi libro, eso es muy importante, me quiero hacer. ¿Se va a llamar? Por ahora se llama, este, Barrio de Guapos. Guapo, y ese nombre se identifica, me imagino que tiene que ver la abuela Antonia, tiene que estar ahí la mamá Juana, tiene que estar ahí Héctor La Voz, porque su historia a mí me impresionó muchísimo, porque ha sido un proceso, un proceso de supervivencia, por decirlo de esa manera. Para lograr lo que usted ha logrado. Si no, díganlo usted. Sí, así es, así es. Bueno, todo, este, ya no, me siento muy dichoso y agradecido, este, por todo, como las cosas han pasado, pero... Me gustaría contar la historia completa, la historia de, no solamente mía, pero de nuestra comunidad y de la música, todo eso, los chismes y las cosas bonitas que han pasado. Y si vuelve a nacer, ¿sería el mismo cantante del género Salsa? ¿Sería el mismo? No sé. ¿O le gustaría? Bueno, sí, lo hablaría, lo primero, no firmaría el contrato aquel. Sí, con Pacheco. Sí, ajá. O por lo menos nos buscaríamos un buen abogado y le decimos, te pagamos después, porque ahorita no podemos. Eso es una cosa que aprendí. ¿Cuál de todas, de tantas vivencias? A tener cuidado de las personas, a leer bien un contrato cuando se trata de la industria musical. Bueno, yo, sí, es tener buenos representantes, es no tratar de hacer todo y inventar las ruedas uno mismo. Hay que buscar gente clave para que te ayuden. Y eso hace que sea importante. Sí, es muy importante. Un buen equipo de trabajo. Ya, ya, hay que saber delegar ciertas cosas, no tratar de hacerlo todo. Y Lidia es otra de las canciones que a todos nos gusta, que nos provoca bailar, disfrutarla, esa canción tan importante para su carrera. Eso, otra vez, era una de las canciones favoritas de mi abuela. Y ella, después de su muerte, creo que fue en el 93, yo grabé, decidí grabar ese número, hacerle un arreglo y modernizarlo. Bueno, la verdad, hasta hoy es una de mis canciones favoritas, porque, por lo sentimental y también por, este, puedo tocar la trompeta, canto, juego el trombón, hago todas las cosas que hago. ¿Será que nos podemos despedir con alguna canción que a mí me emociona? Todas esas canciones, no sé qué hizo usted, si cantamos así un poquito chiquitínco, un pedacito de la murga, gitana, idilio. Yo me puedo poner a bailar aquí. Ok, idilio. Cerveza Estrella Galicia Patrocina Show Business Bienvenidos al futuro. Bienvenidos a Bit2Me Show Business Bienvenidos a Bit2Me Bienvenidos a Bit2Me